Bienvenidos al Día de las Infancias ¿Cómo te llamás? Roque Río ¿Y cuál fue tu juego favorito? Ataja y Pateo ¿Hasta qué hora te vas a quedar y hasta qué juego vas a hacer? Hasta la 3 y media y no sé si algunos juegos más ¿Cómo te llamás? Bruna ¿Y cuál es tu juego favorito? Este ¿Y cuál más vas a jugar? El de Pinta ¿Y cómo lo estás pasando? Bien ¿Cómo te llamás? Alma ¿Hasta qué hora te vas a quedar? 5 o 6 de la tarde ¿Y cuál fue el juego que más te gustó? Acá el fútbol que saca con la pelota grande Hola ¿Cómo te llamás? Úrsula Calieri ¿Y cuál es tu juego favorito? El del fútbol ¿Y cuál fue el que más te gustó? El de los caballitos ¿Y cómo le estás pasando? ¿Y cómo le estás pasando? Bien ¿Con quién viniste? Con mi papá y mi mamá Eric ¿Cuál fue tu juego favorito? El castillo ¿Cuál fue tu juego que más te gustó? Este ¿Y cuál juego más fuiste? El otro El que tiene cosas así ¿Cómo te llamás? Emma ¿Cuál fue tu juego favorito? Aquel ¿Cuál fue el juego que más jugaste? ¿Eh? ¿Cuál fue el juego que más jugaste? Aquel porque recién vine ¿Tranjiste botellas? No ¿Con quién viniste? Con mi mamá ¿Cuál fue tu juego favorito? El castillo ¿Cuál fue el que más te gustó? Ese y eso ¿A qué hora te vas a ir? A las cuatro ¿Con quién viniste? Mi mamá y mi papá ¿Cómo te llamás? Matilda ¿Cuál fue tu juego favorito? El de los láser ¿Y cuál fue el que más te gustó? El de los láser ¿Y cuál fuiste más? Fui a los castillos más ¿Y con quién viniste? Vine con mi mamá, mi papá y mi hermana Y me encontré una amiga ¿Y trajiste botellas? Sí ¿Cuántas nenas pintás? Uy, muchísimas ¿Qué es lo que más te gusta que le hagan? Y estamos haciendo, poniendo brillo Porque a todos les gusta el brillo A las nenas, a los varones A todos les gusta que le pongamos brillo ¿Te gusta mucho hacer esto de qué haces? Me encanta Me encanta todo lo que sea artístico Y me encantan los niños Así que estamos pasando un día hermoso ¿Qué te gusta que te hagan? Lo que a mí me gusta es siempre lo que hacen Lo que hacen a los otros y a mí me gusta ¿Trajiste botellas para el sorteo? Sí ¿Con quién viniste? Con mi mamá ¿Cómo la pasaste? Bien ¿Cuál es tu nombre? Eufemia ¿Cuál fue tu actividad que más te gustó? Pintar ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi papá y mi hermano ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Cuál fue tu juego favorito? El pelotero ¿Cómo te llamás? Bianca ¿Cuál fue tu juego favorito? El fútbol ¿Trajiste botellas? Sí ¿Cuál fue el juego que más te gustó? ¿De acá? Sí El último que ya está allá de canchita ¿Con quién viniste? Con mi mamá Con la tía de ella ¿Cómo te llamás? Delfina ¿Cuál fue tu deporte de acá favorito? Pintar ¿Cuál te llamás? Matías ¿Cuál fue tu deporte favorito? El fútbol ¿Cuál fue el que más te gustó? El fútbol ¿Y con quién viniste? Con mi hermana, con mi papá y con mi mamá ¿Trajiste botellas? Sí ¿Cómo la estafa? ¿Cómo la estafa? Bien, re bien ¿Cómo te llamás? Simón ¿Trajiste botellas? Sí ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi primo Jerez ¿Cómo la estafa? Bien ¿Cuál fue el deporte que más te gustó? La que más me gustó fue el del fútbol ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es el de la palmera ¿Cómo te llamas? Rodolfo Marguerite ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo le estás pasando? La verdad que es bárbaro, nos tocó un día, una jornada lindísima Se está llenando de gente, la gente está terminando de almorzar y se está acercando al predio Así que todos contentos festejando el día de ustedes ¿Qué es lo que más te gustó armar? Y acá, lo bueno es la parte del reciclado, la entrega de las botellas Porque bueno, sacamos todas las botellas del pueblo, la basura Contribuimos con el medio ambiente Después las botellas ya están todas separaditas Las compactamos, las vendemos Y es toda una solución muy linda para todo el pueblo en el tema ambiental ¿A qué te gustaba jugar cuando eras niño? Eh, mirá, los juegos cambiaron muchísimo Era a las bolitas, a la pelota, al básquet, a... Todo en la calle era, todo deporte era ¿Cómo te llamas? Rarney ¿Cuál fue el que más te gustó acá? Las peloteras Las peloteras ¿Con quién ministro? Con mi mamá y mi papá ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Cómo te llamas? Juan Pablo ¿Cuál fue...? ¿Cómo la están pasando? Muy bien, estamos aprovechando el día en familia Festejando el día del niño ¿Cuál fue el juego que más les gustaron a las chicas? Y hasta ahora fueron a los láser Después fueron a saltar un poco Están pasando muy bien ¿Te gustan pasar estos momentos en familia? Sí, me encantan Me encantan venir en familia y disfrutar Muchas familias se ven Gracias Porincet Sollte Niño Liñón